Hola, ¿qué tal? Simplemente quería comentar que realicé el curso con Phil Fortal de holandés y acabé súper contento. Primero por su método de enseñanza y segundo porque aparte te pones en forma. Te ayudan a mejorar tu fonética de forma que la gente que como yo tenemos una fonética más latina o española no tengamos problemas para que nos entiendan los holandeses por la calle. Así que a por ello.